¿Quién es un metiche? Sí, no, porque el otro día estábamos ahí, de repente... ¿O cómo ves tú? Sí. ¿O tú cómo ves, Pancho? ¿Tú cómo la ves, piche ese gatón? ¿Cómo la ves, Caquito? ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¿En todo estás, verdad, metiche? ¿Verdad que todo estás metiche? Ay, y tú... Esta, por favor, alguien hágale caso. Es una sola perra en el mundo que nadie quiere. Y Dalila. Nadie, nadie, miren. Ay, Dalila, pobrecita. ¿Y tú qué? A ver, habla, Cristi. Pancho. ¿Ven? Ay, ni pareces ciego, el pinche loco. No, estás yendo con Miriam nomás, pequeño. Sí, qué, no soy yo. Yo soy otra persona. Ella es Miriam, Panchito. Te está hablando Cristi. Pancho. ¿Y tú qué, Dalila? ¿Ves? Ahí está, muy bien, papalito. Panchito. ¿Y tu mamá dónde está, Pancho? Ay, qué cosa más hermosa de Cacota. Ay, qué cosa más hermosa de ciego loco. Pinche perro, loco, loco. Loco. Pinche perro loco. Pinche perro loco. Ay, qué cosa más hermosa, el segatón. El segatón. Segatón. Ay, qué cosa tan guapa eres tú, ¿eh? Segatón. Ay, qué cosa más hermosa, el discurso. Ay, qué cosa más hermosa, el segatón. Ay, qué cosa más hermosa.